Hola, soy Manuel Torino, soy periodista especializado en temas de sustentabilidad y medio ambiente. Soy el fundador de Aconcagua, que es un medio con ese foco precisamente, y escribo en La Nación y en otros medios sobre esta relación que tenemos entre medio ambiente, la economía, los hábitos, y tratar de pensar cómo nos relacionamos un poco con la naturaleza. Bueno, cuando pensamos en los desafíos del medio ambiente para los próximos 100 años, está claro que es difícil pensar cómo van a ser los próximos 100 años, pero creo que la pandemia nos enseñó que en cualquier momento puede aparecer como un cisne negro que cambia radicalmente nuestros planes, y en ese contexto creo que si no hay mucha incertidumbre, lo que podemos estar seguros es que en el próximo siglo el medio ambiente y lo que hagamos con el medio ambiente va a jugar un rol central. Estoy usando, y quiero contarles una especie de chiste, un cómic, de esos típicos que vienen en el diario, que por ahí lo viste, que muestra un pueblito con gente diciendo como, lavémonos las manos, que va a estar todo bien, y no ven que se viene una ola que dice COVID. Y lo gracioso del chiste es que el dibujante hace una segunda ola detrás de la ola de COVID, que por perspectiva el pueblito no lo ve, que dice recesión económica. Y me parece genial porque el chiste como que se me metizó un poco y le agregaron una tercera ola, que es la ola del cambio climático. Como que tenemos un primer problema, un segundo problema que es la recesión, pero que el problema más grande de todos y el que se viene es el del cambio climático. Entonces a mí me gusta pensar como periodista que la historia más importante que tenemos para contar en este siglo es la del cambio climático. Por ahí en siglos, en tiempos anteriores, si eras periodista tenías que contar la revolución industrial, era el cambio del paradigma. Después por ahí fueron las guerras mundiales, la tecnología, la aparición de internet. Hubo como grandes eventos. Yo creo que en este siglo que se viene, en estos próximos 100 años, no hay nada tan transformador, tan decisivo, tan determinante para todos, para toda la humanidad, como el hecho de que el cambio climático puede cambiar absolutamente toda nuestra realidad y poner en riesgo la propia especie humana. Así que va un poco por ahí. Bueno, ahí hay una, digamos, una discusión en cuanto a la visión o el modelo que elijamos, no qué camino tomemos. Si mantenemos la visión antropocéntrica que tenemos ahora, en donde el ser humano es como el centro y la medida de todas las cosas, y la naturaleza queda como un recurso que podemos usar a discreción, hasta que se agote. Si seguimos en esa dirección y en esta velocidad, digamos, con las proyecciones que hay, no hay recurso y no hay tecnología que alcance. Digamos, la vida como la conocemos hoy es sencillamente imposible. Y creo que no somos como del todo conscientes de esto, ¿no? Como que vivimos en este planeta como si tuviéramos otro, como si hubiera un planeta B. Consumimos los recursos, contaminamos los ecosistemas, cambiamos la temperatura del planeta, con la tranquilidad de que hay un planeta B, ¿no? Como que hay un as en la manga. Y lo cierto es que por ahora no hay un planeta B, no lo descubrieron. Y lo que sí hay son evidencias cada vez más claras de que hay que cambiar este paradigma y este uso de los recursos porque nos encaminamos a un colapso climático. Ahí hay un informe que es como el informe más prestigioso sobre el tema, que es el del IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU, que está formado por especialistas, científicos, premios Nobel, toda la gente como más prestigiosa y más brillante del mundo que piensa en estos problemas. Y es muy claro, dice que 2030 es la fecha límite que tenemos como humanidad para evitar esta catástrofe ambiental. Y eso tiene mucho que ver con el uso de los recursos. Concretamente dice que si no limitamos el aumento de la temperatura global a un máximo de 1,5 grados, las consecuencias que vienen son devastadoras. Y ahí hay un libro que leí en pandemia que a mí me pareció muy, digamos, apocalíptico, pero a la vez muy movilizante. Es un periodista de Estados Unidos que se llama David Wallace Wells y el libro se llama El Planeta Inhospito, de Unhabitable Earth, que es en inglés. Y básicamente lo que hace es recopilar todos los estudios, las proyecciones, todos los papers que hay sobre los efectos del cambio climático a 20, a 30, a 50, a 100 años. Y el panorama es realmente apocalíptico, onda magma. Te analiza desde el tema de la suba del nivel del mar, a las inundaciones, las olas de calor, los incendios, la falta de alimentos, la falta de agua dulce también. O sea, todo lo que podría llegar a pasar si seguimos con el modelo actual. Y habla de un efecto cascada, que es como, digamos, que en algunas áreas donde aparentemente no hay crisis, por ejemplo, si bien hay crisis alimentaria, hay, pero vos podés pensar que todavía no hay una crisis alimentaria seria. Y hay un efecto cascada que un problema como el calor, o como la suba del nivel del mar, afecta el nivel de alimentos, y eso a su vez afecta, y se van generando crisis cada vez más rápidas y cada vez más grandes. Hasta el punto que no podés directamente habitar la Tierra y te pinta este panorama medio magma. Así que ese es uno de los caminos si seguimos usando recursos tal como los estamos usando. Y el otro es, en mi humilde opinión, poner la naturaleza en el centro. En vez de nosotros, poner la naturaleza en el centro, transformarla en prioridad y pensar nuestro futuro y nuestro desarrollo en función de esto. Yo creo que hay cada vez más gente pensando en esa dirección, un poco por obligación, ¿no? Porque el otro camino no conduce a nada bueno. Dirán que no es tan fácil cambiar de paradigma y empezar a pensar en nuevas tecnologías o en recursos, o en un uso de recursos más consciente y más amigable con el medio ambiente. Y ahí entra el tema de los incentivos económicos, ¿no? Como que no hay incentivos económicos suficientes todavía para que cambiemos el paradigma. Mientras sigan siendo baratos los recursos fósiles, no hay una motivación suficiente para cambiar. Y ahí hay un concepto que usan los economistas que también está muy en boba, que es el del equilibrio intertemporal, que le dicen que hay como cambios muy rápidos y muy lentos a la vez en el tema de la crisis climática. El cambio climático es uno de estos casos, el cambio demográfico es otro, ¿no? Como que son problemas que se mueven muy rápido y a la vez son casi imperceptibles. Esto, por ejemplo, un político o el Congreso o una empresa por ahí no tiene incentivos actuales para tomar cartas en asunto y generar un cambio porque por ahí no lo va a ver en su gestión. O sea, los políticos van a hacer cambios que se mueven tan lentos que el equipo no va a sacar réditos. O una empresa también. Pero a la vez son lo suficientemente rápidos como para garantizarnos que durante nuestra vida nos va a afectar a todos. Entonces, en ese equilibrio está un poco la cuestión, me parece. Y en el tema de las energías renovables va un poco por ahí, ¿no? Yo no soy experto en el tema, pero uno se pregunta qué pasaría si, de la misma manera que durante la pandemia se destinaron todos los recursos económicos, las grandes mentes, los grandes científicos, todos se concentraron en encontrar una vacuna en tiempo récord y lo lograron. Entonces, uno se pregunta qué pasaría si hubiera los incentivos necesarios para que con el tema del cambio climático también se concentrara todo ese conocimiento y esos millones de dólares en desarrollar fuentes de energía limpia o una tecnología tal que termine con la amenaza del cambio climático. Y ahí hay algunas señales. Se habla mucho del hidrógeno como posible tecnología o si ves que Tesla hoy vale más que Axion o que la mayoría de las grandes petroleras te da algún atisbo de esperanza. Es tan abrumadora la idea de, bueno, nosotros tenemos que evitar el cambio climático, tenemos que evitar el fin del mundo, que nos paralizamos, ¿viste? Es algo muy psicológico. Como, bueno, yo con mis pequeños aportes, yo con reciclar residuos no voy a, o con cerrar la canilla cuando me lavo los dientes, no voy a evitar el problema del agua o no voy a evitar el problema de la contaminación por plástico. En la discusión ambiental también hay como una especie de duda de qué hubiera pasado si en los 80, cuando empiezan a haber señales concretas de que el cambio climático es real y se empieza a probar científicamente y ahí, digamos, se llama datos, hay una discusión entre los científicos, bueno, qué hubiera pasado si hubiéramos sido lo suficientemente vehementes y urgentes hace 30 años.